LUCIDRAMA Me despierto con la mirada toda llena de negrura No cae lágrima y se alza cada duda Con que fuerza resistir esa inclemencia Esperar en el espejo una verdad Encontrar solo censura Todo espera, menos La muerte rebosando en cada tick En cada attack de cada hora Una década de heridas, hemisidas y venidas Y mi risa se desploma Te aconsejo nena porfa, tú abandona Más te quedas y me miras Como si solo me habitará ese sol Si soy un sol, solo es un sol Que solo alumbra un callejón Que es todo cierto, experto en habitar ángulos muertos En llegar a solo intento En ser el templo de la desesperación Perfecto, conecto con el peso El beso intenso de esa cruz Todo consiste en caminar, me dices tú Toda tu paz es todo un mar En todo el mar que hay un obús Te digo yo que estoy tan roto, gota a gota Tú me notas ese susto No querer sentir el pulso Por no saber el amanecer ante mis abusos Por pensar en el adiós Y sentir honestamente Que es el último recurso Para la calma, para mi alma y para la mente Y te lo juro Que quiero escapar de ese muro Pero hasta el zumo parece veneno Saboreo el agujero Dentro de más agujeros Luego ese lento cianuro Puedo ser yo Saturno Mis campos devorados por fuego Y te pido perdón nena No por las formas que pensé Pa' darte amor en mi condena Por las infinitas veces Que pensé en cortarme venas Si fui pájaro fui jaula Dibujando solamente el horizonte con su pena Batidas y a las olas abatidas Descendiendo hacia las olas Me tragaron sin un nido Solo el ruido de la herida Que decía Solo cántalo y te inmolas Es la hora de tu solo desamparo Y tu caída Atardece el día como También atardecía entre mi risa Como con dientes de plomo El sabor de ese metal de los escombros Vacío de mis niños interiores Entre el río iba desnudo de su asombro Y hiermo tan sediento El miedo me inundaba La frescura de ese viento ¿Y qué pasaba? Que la nada era mi cara Y que mi cara era una tierra despedazada Y sin aliento La guillotina de no tener más tiempo Y solo tiempo de hospital En esa espera La esperanza recobró todo su cuerpo Gracias a las personas del pijama Grande luz y grande drama Te venero El amor que yo te doy Es el amor que me requiero Y con ese amor salí Era 14 de febrero El aire como un nido contundente Pa' saber que estoy aquí Menuda suerte Extender el corazón hacia el terreno Tras la muerte Tengo pendiente un vis-a-vis Con cada pero que me puse A cada sombra nuevas luces A cada túnel le construyo un puente nuevo Con mi sueño y con mi gesto Ahora sé que puedo hacerlo Recogerme en el camino No me olvido Ser semilla con mis restos He salido de ese manto Pero existe Mirado apaca, cielo triste Una voz agonizante en cicatrices Renovándose en un círculo El muro tras el muro Y este cuerpo entre las hélices He salido de ese ataque Pero sangro El miedo espejo El sol espanto Un dolor de corazón Que es un abrazo Y va cantando su conjuro Tan desnudo Todo dudo En los ojos Ya ni llanto Johnny Yanko Johnny Yanko Gracias por ver el video.